¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remember V2. ¡Oh, qué motivación, eh! ¡Otra vez remembering the goal! Además, como ya dije en el anterior vídeo, ¿vale? Que me dejaréis en los comentarios sobre qué goal queréis que recreara, ¿vale? O que intentara recrear. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Cuauhtémoc Blanco recrea el tiro libre que marcó al Real Madrid en su paso por la Liga Española, ¿no? Cuauhtémoc Blanco que jugó en el Valladolid. Y por supuesto, bueno, pues os traigo ese gol. Vamos a hablar un poquito de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació en México el 17 de enero de 1973 en el barrio de Tlatilco. Considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, destacó como delantero y como extremo, aunque finalmente se consideró, se consolidó como volante creativo. Es el segundo máximo anotador de la América y el tercero de la selección de México, aunque si solamente tenemos en cuenta los partidos oficiales, es el máximo anotador. Además, es el mayor anotador mexicano en competiciones sudamericanas. Debutó con el América a finales del año 92 en el Nou Camp, aunque el partido parece que se celebra en el campo de FC Barcelona, no es así, ¿vale? Era un encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de Liga frente al Club León, que tenía el nombre del estadio, tenía ese nombre de estadio por una mala traducción, aunque en realidad es Estadio León. En sus dos primeras temporadas, tan solo jugó 16 partidos, algo normal para un centrodelantero mexicano que además compartía vestuario con jugadores de la taña de Zaguinho o el mismísimo Hugo Sánchez, entre otros. Pero tras la llegada de Leo Benjaquer, dio confianza al jugador y comenzó a ser más habitual verle en el once inicial. Aún y todo, el director Jorge Solari lo envió cedido al Necaxa durante un año, y bueno, donde alcanzó el subcampeonato y su buena actuación, lo situaron de nuevo en el América, donde vivió su mejor etapa goleadora, convirtiéndose en el máximo goleador y todo un referente americanista, tanto dentro como fuera del campo. Una de las más destacadas actuaciones a nivel internacional fue en la Copa Libertadores en el año 2000, donde metió nueve goles en doce partidos, incluyendo un par de tripletes, ¿no? El primero, la mayor goleada mexicana de la historia en torneo sudamericano, cuando América venció 8-2 a Olimpia, y el segundo, bueno, fue precedido por una serie de amenazas de muerte producidas por los miembros de las barras del Club Colombiano América de Cali. Bueno, en el primer partido, América había derrotado a la escuadra colombiana por dos goles a uno, marcando Cuauhtémoc el segundo de los goles para el América, por lo que, bueno, pues provocó mensajes contra el mexicano, advirtiéndole del peligro que correría al presentarse en el suelo visitante. Bueno, igualmente, en el juego de vuelta, Blanco marcó los tres goles de la victoria del equipo mexicano, lo que le valió los aplausos de los aficionados rivales. Y a mí me gustaría dar dos aplausos también, ¿vale? Uno, a este hombre Cuauhtémoc Blanco por no dejarse intimidar por cierto sector colombiano, y dos, a la afición colombiana de América de Cali por aplaudir este tipo de cosas. ¡Qué grande es el fútbol, coño! Su gran actuación le llevó a dar el gran salto al fútbol europeo y recaló, en calidad de cedido, en el Real Valladolid. Pero una grave lesión lo tuvo apartado durante ocho meses. Bueno, lo bueno es que tras su recuperación llegaría su primer gol. Enfrente, el Real Madrid, que jugaba en casa en el Bernabéu y con el marcador 2-1, Cuauhtémoc saltó al campo sustituyendo a Fernando, que, bueno, pues poco después anotaría este formidable golazo de falta y consiguió el empate a dos. ¡Vamos a verlo! Bueno, tremendo chicharrazo de Cuauhtémoc Blanco, que, bueno, que además este, recordamos que es el gol que supuso el empate a dos frente al Real Madrid en el Bernabéu. Casi nada, ¿no? O sea, un gol muy importante. Lo que pasa es que también es verdad que este gol es más recordado por muchos, porque los jugadores del Real Valladolid se gastaron cuatro millones de pesetas en hacer una quiniela de fútbol, donde acertaron todos los resultados excepto este, ya que los propios jugadores del Real Valladolid habían apostado en su contra y, bueno, pues este gol de Cuauhtémoc Blanco truncó un poquito esas esperanzas de los jugadores del Real Valladolid. Vamos a ver la recreación que he hecho yo, que yo creo que me ha quedado muy, muy bien, ¿vale? Y después continuamos con su etapa en América, porque ya que, bueno, pues esta lesión, lo poquito que jugó y su recuperación fue un poquito lenta, bueno, pues no le dio tiempo demasiado a Cuauhtémoc a demostrar mucho y la compra no se concretó, ¿vale? La cesión terminó y regresó a la América. Vamos a ver esa recreación. Lentamente, el delantero mexicano se recuperó, pero ya había perdido mucho. Cuando finalmente pudo jugar en el Valladolid, Cuauhtémoc anotó grandes goles, pero fueron muy pocos y llegaron demasiado tarde. Bueno, de vuelta en el América, no solo consigue ser el máximo anotador, sino también el máximo asistente, ¿no? Todo esto fue contrastado con la siguiente temporada, ya que no consiguió marcar un solo tanto, un poquito desequilibrante, ¿no? Este Cuauhtémoc. Bueno, vendrían buenos tiempos para el jugador y su fútbol volvió a brillar como nunca. Nuevamente sobresalió como pasador y como anotador en la Copa Libertadores, aunque dicha participación fue eclipsada por la participación en una pelea campal con los jugadores de San Caetano y le supuso la suspensión de un año fuera de los terrenos de juego. Y su conseguiente salida del club para jugar en Veracruz. En Veracruz, bueno, lo hizo muy bien, excepcionalmente bien. También que consiguieron el primer lugar en el torneo de apertura en el año 2004, con una ofensiva muy destacada, ¿no? Con Walter Jiménez, Cleber Pereira, Cristian Jiménez, entre otros. Bueno, la cuarta etapa en el América. Vuelve a la América, ¿vale? Regresa y en el clausura del 2005, de la mano de Mario Carrillo, para consagrarse por primera vez como campeón de Liga. Lo hizo después de una actuación histórica de su equipo, ¿no? Destacó el conjunto ofensivo nuevamente, ¿no? Que formó con Claudio López, con Cleber Pereira y con Aarón Padilla. Y, bueno, en este ciclo también obtendría Campeón de Campeones 2004-2005 y Copa de Campeones de la CONCACAF 2006. Posteriormente, y después de una baja muy importante de juego, conformaría una nueva dupla en la ofensiva, esta vez con Salvador Cabañas. Bueno, la actuación de la Copa del Libertadores también fue muy destacada y durante la final marcó sus dos últimos goles como jugador de la América el 24 de mayo en el Azteca y el día 27 durante la vuelta en el Estadio Hidalgo. Después, en el año 2007, jugaría en los Chicago Fire, en Estados Unidos, donde formó parte del plantel que disputó la MLS All-Star del 2008, el 24 de julio del 2008, ¿no? Y fue donde además de, bueno, mete un gol con una buena técnica individual, da otro pase de gol y además fue elegido el mejor jugador, el jugador más valioso del partido, perdón. Tras terminar en el año 2010 su contrato con Chicago Fire y con 37 años de edad, Blanco rechaza su posibilidad de retirarse y decide continuar su carrera en los Tiburones Rojos de Veracruz, de la Liga de Ascenso, por lo que en el verano se convierte en el primer convocado a una Copa del Mundo que juega en un equipo de la segunda categoría del Balompié Nacional, ¿no? Y bueno, pues después de la Copa del Mundo y aún intentando escaparse, ¿no? y rehuir de esa opción de dejar el fútbol, el jugador continúa su trayectoria en la división de ascenso desfilando por los equipos Irapuato, Dorados de Sinaloa y Lobos Buap. Aunque con ninguno de ellos consiguió el ascenso, sobresale su título en la Copa de México en el 2012 con Dorados, el primero para un equipo del circuito de ascenso en México. En la apertura 2014, Cuatemoc ficha por Puebla. Bueno, decide llevar a Cuatemoc Blanco, el director técnico del Puebla, para jugar en la primera división y el desempeño de Blanco, pues dejó satisfecha a la institución y al terminar el torneo, la dirigencia poblana le renueva el contrato por seis meses más. Bueno, la verdad es que hizo buenas actuaciones, estamos hablando de un jugador que tiene ya 38 años, ¿vale? para jugar en el Puebla. Y bueno, ya la última etapa, la etapa y la despedida en el América, a manera de homenaje y como parte de los festejos del Club de América, bueno, pues como era el centenario del Club de América, bueno, pues Blanco fue registrado formalmente en el equipo para disputar un partido correspondiente a la novena jornada del clausura del año 2016 frente a Monarcas de Moledia. Y bueno, los títulos os los he ido dejando por ahí, ¿vale? Los títulos que ha conseguido con los distintos equipos, aunque la mayor parte de su carrera la ha pasado en América en distintas etapas, y bueno, si hay que decir algo, ¿vale? Si hay que decir algo es por lo que se le conoce más internacionalmente a Cuatemoc Blanco, es por esa cuatemiña, ¿no? Esa cuatemiña, ese regate insulso, lento y bastante torpe que a priori no sirve para nada, pero que él utilizaba en algunas ocasiones, bueno, en ese Mundial contra Corea, por ejemplo, haciendo virguerías, ¿no? Ahí os dejo las imágenes un poquito. Y cómo se va de los rivales, ¿no? Con ese regate, bueno, eso lo podéis hacer en FIFA también, simplemente en estático, parados, oprimiendo R3 hacia adentro, ¿vale? Como si fuera un botón. Y nada más, chavales, espero que os haya gustado este remembering the goal de Cuatemoc Blanco. Y nada más, ya sabéis, apoyar las series, like favoritos, y dejarme en los comentarios otro gol que queráis que recreen. Un saludito, chavales. Chao, 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 chao. Nos vemos. Chao, 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 chao. Yo pillo el micro como si fuese un balón. Son 90 minutos de pasión dentro del bloco. Toda mi afición en la clara esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlante la puedo colar en plancha. Malón de oro para el constante. No vale que hace mal siete encuentros y uno impresionante.